¡Muy buenos días a todos! ¿Cómo les va? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Soledad y en el video de hoy, como pueden ver, tengo aquí enfrente mi impresora. Esta es una Brother MFC L2710DW. Es el modelo de esta impresora que, de paso, les comento que es excelente. Es una excelente impresora. La verdad que tuvimos tantísimas, tantísimas impresoras y esta es la mejor, la mejor inversión que pudimos hacer. Bueno, como pueden ver, está titirando nuestro simbolito de Wi-Fi porque todavía no está configurado. Cambiamos el Wi-Fi, cambiamos el router y cambió, por supuesto, la clave nueva. Nosotros la utilizamos directamente desde la computadora, mandamos señal desde el celular, desde la tablet. Es excelente esta impresora, se las recomiendo. De un 1 a un 10, un 10, porque es espectacular. Pero bueno, como todas las computadoras que se conectan de manera con Wi-Fi, siempre tienen un poquito de problemas al momento de hacer la configuración. Así que bueno, lo que quería ahora era hacer la configuración junto con ustedes, para que ustedes vean cómo se hace el paso a paso. Es bastante complicado, puede llevarle bastante tiempo, pero bueno, vamos a hacerlo juntos a ver cómo nos va. Bueno, lo primero que hicimos fue hacer un zoom para que ustedes puedan ver mucho más en detalle qué es lo que voy haciendo. Bueno, lo primero que vamos a hacer es hacer clic aquí, en donde dice menú. ¿Sí? Y acá van a ver a ustedes que les van saliendo algunas opciones. No sé si los pueden ver. Lo que voy a hacer es bajarle un poco la luz a la cámara. De esa manera ustedes van a poder ver lo que dice aquí arriba. Bueno, ingresamos a menú y nos dan algunas opciones. Ustedes van a ir subiendo y bajando con las flechitas. Sí, vamos a ir para abajo hasta que lleguemos a lo que a nosotros nos importa. La opción 1 dice configuración general, las 2 dice fax, la 3 dice copia, la 4 impresora, la 5 red, la 6. En la 6 tenemos informes, 7 equipo y configuración inicial 0. Vamos a ir al número 5, que es el que dice red. Y ahí le vamos a dar a ok. Aquí tenemos el ok. Vamos a ok. Aquí vamos a buscar la otra opción que nos interesa. Dice LAN cableada, WLAN, Wi-Fi direct, restaurar red y empezó de cero. Vamos a ir a la opción 2, que es WLAN, que es la que nos interesa en cuanto a la red. Le damos ok. Y acá vamos a buscar otra vez TCP y IP, configuración asistente, asistente WLAN, WPS, código WPS y PIN, estado WLAN, dirección MAC, configuración predeterminada, activar WLAN. Nosotros nos vamos a ir a configuración asistente, que es el que nos interesa. Le vamos a dar ok. Y nos dice búsqueda SSID. Este es mi Wi-Fi, movistar-a200. Vamos a dejar que... Vamos a darle ok. Si no llega a aparecer acá, la red de Wi-Fi que ustedes tengan, con la flechita hacia el costado, van buscando. Pero este es el mío. Vamos a darle ok. Y nos pide la clave. Bueno, este es un paso importante porque la clave es larguísima, tiene muchísimos números. Y bueno, vamos a buscarla. Vamos a ingresar junto... Como ustedes pueden ver... Ahora les voy a poner un poquito más de luz, ¿sí? Como ustedes pueden ver, aquí tenemos el teclado alfanumérico, ¿sí? Y de aquí podemos ir buscando y escribiendo con nuestro teclado alfanumérico. Podemos ir buscando tanto letras, números, mayúsculas o minúsculas y completando así, de esa manera, la clave de Wi-Fi. Déjenme que la voy a ingresar y ahora volvemos. Bueno, chicos, una vez que ingresamos la clave, le vamos a dar a OK. Ahí bajo la luz, para que puedan ver, dice Aplicar configuración. Flechita para arriba sí, flechita para abajo no. Vamos a darle que sí. Y ahí nos dice Conexión W LAN Buscando. Así que vamos a darle conectada, como pueden ver, miren, conectada. Pulse OK y le damos OK. Y así es como, como pueden ver, ya deja de titilar, ¿sí? Nuestro simbolito de Wi-Fi. Y ahora lo que vamos a hacer es imprimir una hoja para que ustedes vean. Y bueno, chicos, voy a armar en un blog de notas, ¿sí? Voy a escribir cualquier cosa como para imprimir, ¿sí? Dos, tres líneas. Voy a poner, no sé, Soledad, Retrovato, el nombre de mi canal, ¿sí? Ahí está, ¿sí? Esto es lo que vamos a imprimir. Entonces, voy a ir aquí a los puntitos, a los tres puntitos. Y voy a buscar. Vamos a buscar. Vamos a ir hasta la parte de abajo aquí, donde dice Imprimir. Lo pueden ver bien. Vamos a tocar aquí, donde dice Imprimir. Por supuesto, se va a abrir en la máquina Brother MFC L2710DW, ¿sí? Es una máquina que realmente recomiendo muchísimo. Y aquí tenemos el simbolito de Imprimir. Le tocamos ahí. Y como pueden ver, dice Recibiendo Datos. Y ahora nos va a salir por aquí la hojita impresa ya. Es súper fácil de conectarla. Ya vibran. Perfecto. Aquí está, Soledad, Retrovato. Y esa fue la forma de configurar nuestra impresora de manera Wi-Fi, ¿sí? De manera remota. Es muy, muy buena. Es muy, muy práctica esta impresora. También tenemos escáner por la parte de arriba. Siempre, la verdad, no es una impresora económica. Es una impresora cara. Esta marca siempre fue una marca muy, muy buena. Pero realmente es importante que al momento de comprarse nosotros habremos cambiado por lo menos 5 o 6 impresoras. Entre ellas, por supuesto, está la Epson. Estaba la Hewlett Packard. Muchísimas marcas buenas también. Pero ninguna fue como esta, ¿sí? Así que yo la recomiendo. Saben que no es ningún tipo de publicidad ni nada por el estilo. Nosotros la compramos. Pero realmente la recomiendo porque es buenísima. La marca Brother de impresoras es espectacular. Así que bueno chicos, eso es todo por el video de hoy. Espero les haya gustado. Si es así, denme un like. Suscríbanse a mi canal. Por favor, activen la campanita que es de muchísima ayuda para mí. Y síganme en Instagram y nos vemos en el próximo video. Bye. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!